¿Aceptáis niños en el hotel? Lo siento, solo pagos en efectivo y tarjeta. No tomes la vida demasiado en serio. Nunca saldrás vivo de ella. Busco a alguien que quiera casarse y formar un hogar. Es que estoy vendiendo cemento para hacer casas. Cuando no te sientas motivado para ir a trabajar, solo recuerda que eres pobre. Este año ha sido un año de crecimiento personal para mí. Pasé de la talla XL a la 2XL. Cuando una mujer comienza a reír durante una discusión, por favor entienda que la parte psicópata de su cerebro se activó. Lo mejor en estos casos es correr. Mi primer día en el gimnasio y me duele todo. Y eso que solo fui a preguntar, ¿cuánto costaba la inscripción? Yo no discuto. Explico las razones de por qué tengo la razón. El delfín es probablemente uno de los animales más inteligentes del mundo, pero el mosquito sigue siendo el más aplaudido. Quédate con el feo, porque el guapo termina dejándote por otra. El feo también, pero como es feo, no te duele tanto. El que piensa que el dinero no da la felicidad, que lo transfiera a mi cuenta. Si alguien está necesitando dinero, por favor, hable conmigo al privado. Tampoco tengo, pero por lo menos así nos desahogamos. Me da risa la gente que es bien bonita en fotos y en persona son bien feos. Menos mal yo soy feo en fotos y en persona también. Si no sabes cómo terminar una relación, solo deja el celular sin contraseña. Lo demás, déjaselo a Diosito. Aquí pensando que en dos meses ya es 2024 y el único objetivo que cumplí del año fue no morir.